Tu eres flor en mi jardín, que yo cultivo con empeño Por la que ando sin andar, por la que sueño sin sueño Tu eres mi sombra bajo el sol, eres mi agua en el desierto Por la que lloro sin llorar y muero sin estar muerto Tu eres mi luz en la oscuridad, eres mi musa en mi cantar Poema de amor en mi libro, todo para mi tu eres Poema de amor en mi libro, todo para mi tu eres Tu eres, tu eres, todo para mi tu eres Si tu eres cautiva mami de mi pensamiento en ti yo pienso en todo momento Tu eres, tu eres, todo para mi tu eres Todo para mi, todo para mi mami rica te digo que eres Porque no me dices que tu a mi me quieres Tu eres, tu eres, todo para mi tu eres Si tu eres la favorita mami, esta rica que entre todos mis quereres Tu eres, tu eres, todo para mi tu eres Es que tu sabes lo que yo siento por ti Que te repito mami, tu eres todo para mi Tu eres, tu eres, todo para mi tu eres Tu eres, todo para mi tu eres Tu eres, tu eres, todo para mi tu eres Para mi eres agua en el desierto Si pudiera expresarte lo que por ti siento Tu eres, tu eres, todo para mi tu eres Si tu a mi vida, si tu a mi vida, mamita le pones color Tu eres mi sombra bajo el sol Tu eres, tu eres, todo para mi tu eres Tu eres, tu eres, tu eres, todo para mi tu eres Tu eres, tu eres, tu eres, todo para mi tu eres Por ti yo ando sin andar Todo para mi tu eres Y si tu eres para mi mamita, también tu eres el final Todo para mi tu eres Tu eres, tu eres, todo para mi tu eres Tu eres, tu eres, todo para mi tu eres Tu eres, tu eres, todo para mi tu eres